Muy bien, estamos en la sección del día lunes, en este día la lección nos presenta lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es esto de la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es algo que Dios provee. Dios había instituido las leyes de los ritos y las ceremonias, incluyendo aún los diez mandamientos de la ley moral, para que hubiese de alguna manera una referencia a lo que es la justicia de Dios. Sin embargo, como el hombre falló, entonces Dios mismo proveyó esa justicia. Y esto lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, el verso número 16 dice así. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Recuerde, si nuestra justicia no fuere mayor, más grande, que la de los escribas y fariseos, entonces no entraremos al reino de los cielos. Entonces necesitamos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Y esto es a saber nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. En este día de la lección, el apóstol Pablo es bien claro, y él nos refiere al libro de Romanos, en el capítulo 3, el versículo número 21. Como la Biblia dice así, pero ahora, aparte de la ley, oiga bien, aparte, como quien dice, además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Bueno, esa justicia de Dios estaba testificada por medio de la ley, por medio de los ritos, los sacrificios. Eso era testimonio, o mejor dicho, lo que iría a hacer por la ley y por los profetas. En otras palabras, los profetas del Antiguo hablaron sobre la justicia de Cristo. Lo acabamos de leer en el libro de Jeremías, versículo 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, todos hemos pecado, no hay ninguna diferencia. Como todos hemos pecado, y no podemos salvarnos a nosotros mismos, entonces Dios proveyó esa justicia, y se llamará como Jehová justicia nuestra. Dice aquí la lección, esta nueva justicia contrasta con la ley, que era la justicia por la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama justicia de Dios, viene de Dios, la que Dios proveyó, la única que acepta Dios como justicia. En otras palabras, la vida santa de Jesucristo, su carácter perfecto, es puesto como crédito en otro favor. No porque yo haya hecho algo bueno, yo no puedo hacer nada bueno. No hay uno siquiera justo, dice la Biblia. Entonces Dios muestra a su amor, que aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí, y Él provee esa justicia, una justicia que les ofrece a todos los que aceptan por fe y reclaman para sí. No porque la merezcan, sino porque la necesitan. Tú y yo necesitamos la gracia de Cristo, necesitamos la justicia de Cristo. Ese cordero que murió en la cruz como sacrificio, sustituyó el lugar que me correspondía, Él lo tomó, Él siendo Dios, se hizo carne, se hizo pecado, para que tú y yo seamos salvos. Ahora, el pecador debe ser justo, pero la ley le condena, pero es incapaz de ser justo. Por lo tanto, entonces dice, Dios manda a Jesucristo, la única forma en la que puede obtener justicia es mediante la fe. Por fe puede presentarse a Dios con los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. O sea, los créditos que yo puedo tener son los créditos que Cristo me da a mí. No es algo que yo tengo, ni que tú tienes. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe perdón y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como si fuera su propio Hijo. Por lo tanto, se llamará Jehová justicia nuestra. Nuestra justicia es más grande que la de los escribas y fariseos. Es perfecta, es santa, es pura. Y esto es a saber, Jesucristo. Y por medio de su sacrificio, por medio de su sangre en la cruz derramada, recuerde, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo se derramó en la cruz para perdonarte y limpiarme a mí de toda maldad y de todo pecado. Y ahora somos nuevas criaturas por medio de la fe en su nombre. ¿Cómo entendemos esto? Dios nos justifica, Dios nos perdona, Dios envía a su Hijo en semejanza de pecado para justificarlo. La fe de Jesús, la fe en Jesucristo. La fe es mucho más que un asentimiento intelectual, es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Cristo es aceptarlo como Salvador, Sustituto, Garante y Señor. Es confiar en Él, es vivir por fe conforme a sus matamientos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día martes y descubramos que nos enseñan la lección con el tema que es por su gracia. ¿Qué significa ser salvos por su gracia? Estudiemos la lección y recibamos más bendición. Gracias. Gracias. Gracias.